Y déjenme decirles que como presidente de la república comprendo la molestia y el enojo que hay entre la población en general. No es para el gobierno de la república una decisión fácil, pero no hacerlo. Y es a donde apelo a la comprensión de la sociedad. El costo de no velar de forma prioritaria por nuestra estabilidad económica sería aún mayor. El ajuste en el precio de la gasolina no es resultado ni de la reforma energética ni de la reforma hacendaria. Se debe, ni se debe tampoco a un incremento en los impuestos. Refleja más bien esta medida el aumento en los precios internacionales de la gasolina. No dejaremos de explicar ampliamente como ya ha venido siendo y a lo que pido se preste atención y oídos de parte de la sociedad para poder escuchar lo que el gobierno ha querido una y otra vez compartirles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!